Según el informe de la Comisión Nacional de Emergencias que emitió este martes sobre las diferentes alertas, la zona sur del país continúa en amarilla. De acuerdo con la valoración epidemiológica por parte del Ministerio de Salud, la CACO, Salicense, Seguro Social y la Sala de Análisis de Situación, los cantones de Pérez, Celedón, Buenos Aires, Cotobrus, Corredores, Golfito y Osa se mantienen en esta alerta amarilla. La zona sur contabiliza 1.944 casos confirmados. Desde que inició la pandemia, de los cuales 1.281 están activos, lamentablemente 25 fallecimientos y los demás recuperados.